Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El acto de constricción. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Misterios de gloria Primer misterio. La gloriosa resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De nosotros hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roba por nosotros pecadores, ahora y en la hora nuestra muerte. Amén. Y este Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roba por nosotros pecadores, ahora y en la hora nuestra muerte. Amén. Y este Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roba por nosotros pecadores, ahora y en la hora nuestra muerte. Amén. Y esta salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roa por nosotros pecadores, ahora llena nuestra muerte amén. Y esta salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roa por nosotros pecadores, ahora llena nuestra muerte amén. Y esta salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por los pecadores ahora y en la nuestra muerte amén Y este salve María, llenares de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roda por los pecadores ahora y en la nuestra muerte amén Y este salve María, llenares de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roda por los pecadores ahora y en la nuestra muerte amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Hombre, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defíndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo misterio. La admirable ascensión del Señor a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, nosotros es tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que de la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te abro de María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Santa María, madre de Dios, roja por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, madre de Dios, roja por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. santa maría madre de dios ropa por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ropa por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ropa por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, sobre todas las mujeres, y de tus respuestas diviertas, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, defiéndonos de mí, y amparamos a la llegada de nuestro muerte. Amén. Tercer misterio. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descargas de la catación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogada por nosotros los creadores, ahora llena de nuestra muerte también. Dios te salve María y llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogada por nosotros los creadores, ahora llena de nuestra muerte también. Dios te salve María y llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roha por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roa por nosotros pecadores, ahora llenar a nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roa por nosotros pecadores, ahora llenar a nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roa con nuestros pecadores para rellenar a nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio y antes y en un poco siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, que es la misericordia del fin de nuestros enemigos, que el Padre nos ha rellenado a nuestra muerte. Amén. Cuarto misterio. La asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven que a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes creer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres sobre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres sobre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres sobre todas las mujeres y honres de frutas y CRÍPT, Jesús Santa María, Madre de Dios, rúa por sus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres sobre todas las mujeres y honres de frutas y CRÍPT, Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, rúa por sus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María, Madre, gracia de la misericordia, de fiel de nuestro enemigo y amparanos para el hogar de nuestra muerte. Quinto misterio. La coronación de Nuestra Señora, Madre de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No andamos hoy nuestro pan de cada día. Perdonamos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la habitación y líbranos del mal. Este salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogamos nuestros pecadores, salve y llena de nuestra muerte también Y este salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rogamos nuestros pecadores, salve y llena de nuestra muerte también Y este salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rogamos nuestros pecadores, salve y llena de nuestra muerte también Y este salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Ven y a tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rojo con nosotros pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rojo con nosotros pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rabo a nuestros pecadores, ahora llenarles de la muerte. Amén. Y este salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rabo a nuestros pecadores, ahora llenarles de la muerte. Amén. Y este salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rabo a nuestros pecadores, ahora llenarles de la muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con el principio y el fin y el por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia Dios te salve María, hija de Dios Padre, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, hija de Dios Padre, llenares de gracia el Señor es contigo vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llevamos desterrados ojos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llenando en este valle de lágrimas hea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros besos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de tu Señor Jesucristo, amén Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad en nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros Madre Admirable, ruega por nosotros Madre de Buen Consejo, ruega por nosotros Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Generación, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Ciel, Ortejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Paso Digno de Honor, Paso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin Pecado Original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Es mi misericordia de nosotros, roga por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las formas de las promesas del Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intersección de la diva aventura de la siempre Virgen María, verlos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.